Con la fiesta de Chico Trujillo culminaron las actividades de la semana Puerto Varina, que atrajo a miles de vecinos y turistas a una variedad de espectáculos artísticos de primer nivel. Cerca de 10.000 personas bailaron al ritmo de éxitos, como Loca, La Escoba y Conductor, animado siempre por el carismático líder de la banda Aldo Asenjo, más conocido como El Macha, que junto al grupo han llevado los ritmos de la nueva cumbia hasta más allá de nuestras fronteras. A las 10 de la noche partió la fiesta que duró una hora y media de éxitos bailables y en la que el propio vocalista destacó la potente energía del público puertobarino. Habíamos venido hace unos años a Puerto Montt y hoy día imagínate el cariño mortal, la cagó. ¿Artejiente? Sí, no, y la cagó. El cariño sobre todo, no importa tanto la cantidad de gente, sino la calidad de la gente que quería pasarlo bien. Uno para pasarlo bien, ir a pasar la fiesta, necesita la actitud, ¿cachai? Solamente la actitud y eso estuvo hoy día, olvidarse los atados culiados de los problemas, hoy día estamos para pasarlo bien. Germán Casas, La Sonora Palacios, Álvaro Salas y La Otra Fe fueron parte de la parrilla de esta semana que concluyó con Chico Trujillo. El público puertobarino ovacionó y destacó la final del verano lacustre, e incluso este puertomontino que se subió al escenario saltando las barreras de seguridad para compartir la última canción con sus ídolos. Buenas ondas, loco, yo pensé que me iban a bajar al toque, pero el loco me recibió opulento. Me machan mis socios. Me recibió opulento y yo pensé que me iban a bajar al toque. Excelente, excelente. Chico Trujillo, grande Chico Trujillo aquí. De cabro chico y escuchaba sus canciones. Chico Trujillo, se las mandó. Esto valió la pena, valió la pena que vea el galgo. No, Chico Trujillo. Excelente, Chico Trujillo. Mami, te amo. Cuando cantó la escoba, que vos de verdad me dijeron la escoba. El alcalde Álvaro Berger entregó un reconocimiento a la banda de parte del municipio y destacó la calidad de los artistas nacionales que visitaron la comuna este verano en un estadio Evaldo Klein que ahora se cerrará para su remodelación y en el futuro recibir artistas de nivel internacional. Apostamos muy bien a traer a Chico Trujillo como el cierre de la actividad de verano, un grupo musical reconocido no solo acá en Chile, sino que además a nivel latinoamericano y por qué no decirlo también en Europa. Ellos antes contaban un poco de su experiencia. Pero lo más importante de todo, que hoy día hay un gran marco de público que la gente de Portobara está disfrutando y estamos trayendo artistas locales, nacionales, pero de gran nivel y eso claramente hay que reconocerlo. Vuelvo a reiterar, hicimos una gran apuesta aquí en el sector de Evaldo Klein, un lugar donde en definitiva podemos garantizar el disfrutar de la gente, pero también garantizar la seguridad de cada uno de ellos. Aunque finalizó la semana puertovarina, aún queda verano en la ciudad. Para el jueves 20 está programada la gala que definirá a las cinco finalistas del concurso Reina Dreams de las Rosas y el 27 será la gran final que coronará a la reina de Puerto Varas. Estas actividades despedirán el verano en la denominada capital turística del sur de Chile.